que me veía muy cerca estoy quitando la lupa pues que os quería contar una cosita que me ha pillado a mí de sorpresa estoy aquí porque estoy todavía asimilando bueno os pongo os voy a poner en tanta gente hoy es martes después el martes laborable en algunos sitios aquí ya es laborable también en euskadi y bueno según estaba terminando el vídeo estaba poniendo las cosas y tal el vídeo ya lo había terminado el de compras el que habéis visto ayer y según está poniendo las cosas para el fontanero me dijo que va a ser la obra después de semana santa pero que ya me besaría con tiempo y tal y no sé qué no sé cuánto dije vale pues yo estaba tranquila pues acaba de llamarme ahora mismo y me dice bueno si te viene mañana bien para empezar la obra y tal y yo dios me dijo que me iba a avisar pues entonces lo que esto me veo un poco rarilla no hay mejor entonces lo que lo que he hecho a decirle que sí sin pensar lo no lo pensado no lo pensado no lo pensado que igual va a ser mejor seguramente sea mejor porque así sin pensarlo tita me ha dicho que para para el viernes y el fin de semana ya estará hecho el trozo y tal yo bueno bueno pues si está está hecho o sea que os vengo a contar eso que mañana a las 8 de la mañana me vienen ya a picar todo todo lo que es la parte de que voy a quitar la ducha y los azulejos y todo así que menú a tarde me va a esperar tendré que cocinar un poquito no mucho tampoco porque no me va a quitar ni alucinado ni nada no voy a tener que salir de casa así que en tres días casi cuatro me lo va a hacer es un buen profesional pero madre mía yo pensaba que me iba a esto a avisar con un poquito más de antelación le he dicho que sí le he dicho que sí me dice te viene bien mañana yo no lo he pensado he dicho sí menos mal que esta semana no tengo que ir a la corroja siquiera porque el personal está de vacaciones en parte de las vacaciones si no vais a ir mucho vais a ir mucho el tren y nada que hoy me toca vaciar todo el baño así que paso por paso muchas cosas muchas veces cuando decimos no no va un poco más atrás y tal luego es peor así que cogido y lo malo es que voy a estar sola para mi marido pensaba porque pensábamos esto que cogiera un día libre pero claro tiene que aprovechar 15 días de integración así que todito yo bueno no pasa nada va a ser rápido va a ser mucho polvo y nada así que dentro de un ratito empezaré bueno a la noche vaciaré todo porque a las 8 de la mañana en punto viene y son súper mega puntuales así que esta noche vacío lo vaciaremos juntas lo vacío yo vosotras veis y día a día os contaré cómo va a ir la historia aquí entre el fontanero nosotros y la obra o sea que pero bueno yo creo que lo peor va a ser el primer día y listo así que vamos viendo así que hasta luego chao 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues así queda todo vacío. Gracias por ver el video. Teníamos la puerta cerrada, pero la he abierto yo ahora mismo. Todo, 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 todo. Todo, todo. A ver. Madre mía. Me ha roto la pared. Bueno, bueno. Bueno, aquí va la hora. La hora. Vaya lío. Yo tengo maripil y maripilo. O sea, ¿qué pasa? Está lleno de polvo. No. 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 del pasillo, estoy encantada, así que nada, bueno, que he pasado toda la mañana por ahí, que es un poco duro, casi, pues desde las 9 y media que hemos salido, hasta hace poquito que hemos venido a comer, ya hemos comido, ya he ido mi marido también a trabajar, pero es lo que hay, mirad, mirad, me he pintado las uñas, porque algo, algo habría que matar el tiempo, las uñas de efectos permanentes, bueno, pues, pues me apetecía pintármelas y ya tengo, y ya tengo hechas, bueno, muy bien, me las he hecho en el, de uñas, una cosa así se llama, y me ha dado un aceite de, de cutículas, a ver si lo veis ahí, porque me ha hecho que las tengo muy secas, yo pensé, pues, no me estoy dando un día en el agua metidas, y eso, y he comprado, hemos ido al Primark, que el primer, luego hemos ido al, bueno, primero hemos ido al Primark, luego a Neroski, a, a, es que, cada donde íbamos a ir, pues, al centro comercial, como habéis visto, me he desayunado, eh, me he tomado, me he tomado, un, un pinche tortilla, que he dejado el pan, el café con leche, y una tortillita, que os pondré por ahí, la foto, no había más, porque si no, era, eh, todo dulce, y, pues, bueno, de lo malo, malo, pues, esto es lo que había, y os voy a enseñar, ahora que estoy sola de momento en casa, lo que, lo que he comprado, ¿vale?, he comprado pocas cosas, pero he comprado, me voy por este lado, porque no sé dónde poner las cosas, mirad, me he comprado, a ver, un momento, pensaba que había una furgoneta, pero no, bueno, he comprado unas camisetas, para mi marido, es color, color, eh, morado, es súper bonita, un 3XL, súper, súper bonita, 10 euros, es que no sé cómo ponerme, hoy iba a ser un vlog un poco raro, eh, pero, es que es lo que hay, a ver, por moveros me he caído, bueno, pues eso, una camiseta, para, para ahora, así que, eso he comprado, tres camisetas interiores, que no sabíamos que había, de estas 2XL, porque, eh, como es interior, pues no hace falta tan, tan grande, cada una, tres euros, pero, lo que queremos ver, es la largura, he cogido tres, para hacer la prueba, si que le quedan bien, después de lavar, y el de una semana, queda bien, pues volveremos a un par de, un par de ellas más, porque, caray, a cada verano, sudamos, sudamos mucho más, entonces, pues bueno, me veo súper rara, igual ahí mejor, ¿no? Ahí se me cae el móvil, pues he cogido esto, luego, para mí, me he cogido, unas, bueno, son como, son camisones, esta la talla, 2, 2XL, eh, ha costado, 9 euros, y nada, son, esperad, aquí me vienen, me vienen aquí, bueno, pues una de, de estas, que ya, para la cama están bastante, bien, unos, leggings, 2XL, 6 euros, porque ahora os voy a contar, o cuando pueda, os voy a contar, o cuando pueda, os voy a contar, o cuando pueda, os voy a contar, lo que me ha pasado, una, también de este color, también, eh, este también, 2XL, 6 euros, no, son, son lisas, unos, ujes, me diréis, pero si ya has comprado la semana pasada, sí, pero me quedan un poco flojos, entonces, me he comprado una talla menos, esta es la, la, la 105, a ver qué tal, porque es que se me cae todo, unos, calcetines, de estos, de, de pie, los que son, a mí me han salido, súper buenos, por eso los compro, en contra, hasta la talla, 42, yo creo que me, que me da bien, porque dan muy buen resultado, y, por último, unas perchas, esta es más costado, 350, estas son las mejores, porque son las más anchas, que encuentro, y nosotros necesitamos anchos, así que, me he comprado, un par de, un par de estas, está muy bien, y luego, si como más tarde, que viene el ascensor, y, y no vais a ir, y, luego, sigo que he comprado más cositas, hasta luego. Ya no tengo bañera, adiós bañera, pero qué ruido, bueno, es poco tiempo, luego os enseño, como me la he dejado, da una impresión de la leche. Hola, otra vez, bueno, ya son las 4 y 20, a las 4 menos 4, menos 10 se ha ido, yo he intentado, barrer y fregar toda la casa, no, barrer no, aspirar toda la casa, y, bueno, pues las obras son las que las obras, es la primera vez que he hecho obras en mi casa, así un poco serias, y la verdad que, pfff, telita, os voy a dejar como me ha dejado, la verdad que ha sido súper curioso, ha barrido antes de irse, lo ha dejado todo muy, 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 muy apañado, pero claro, el polvo entra, y uno pues estará así... Bueno, pues así me ha dejado el hueco, el hombre lo ha dejado muy, muy recogido, me dice, bueno, que a la noche, cuando te levantes al baño, esté más, más recogidito, todo muy, muy limpio, y luego, bueno, pues he limpiado, he pasado la aspiradora, pero volveré otra vez a fregar, esto tengo todo, 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 todo con lejía, hasta que se desinfecte, porque me tengo que sentar ahí, y bueno, pues el hombre también me ha puesto esto, que no me había dado cuenta, pero bueno, está todo de polvo, todo de polvo, todo de polvo, o sea, vaya casa, vaya casa tengo, pero bueno, es lo que hay, y luego me he dado cuenta, según estaba ahí haciendo mis cosas, pues que me ha entrado polvo hasta aquí, o sea, hasta aquí, madre mía, todo entero, 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 entero me ha entrado, o sea, que, uff, o sea, que luego el fin de semana, voy a tener que sacar absolutamente todo, todo del baño, el armario, y cosa por cosa, tener que limpiar, zócalos, puertas, todo, 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 pero bueno, se hace una vez, y listo, así que nada, voy a descansar, porque estoy cansada, he estado todo el rato en la cocina, mientras que el hombre trabajaba, porque no podía, no podía acceder, a ver, la puerta esta, me la ha cerrado, esta, y no podía pasar, porque tenía muchísimo polvo, me ha dicho, que, que no puedo pasar, porque tengo que tragar mucho, y no es nada, nada bueno, entonces, pues bueno, pues ahí he estado, he estado aguantando lo mayor, lo mayor, lo mayor, el pis, así de claro, os lo voy a decir, y en cuanto os haya hecha un montón de lejía a la taza, es más, creo que lo habéis visto antes, o no sé si lo habrá dado antes, me ha puesto una sábana en sí por encima, por todo el baño, la verdad que son súper mega cuidadosos, me ha encantado, y bueno, pues el suelo lo tengo como lo tengo, así, he fragado toda, toda la casa, me va a ver de poco, pero por lo menos, menos polvo que mañana voy a tener, aunque a ver mañana que me, que me hacen, así que nada, me voy a despedir aquí, le voy a dar otra vuelta, al suelo, y, que me voy a quedar sin trapo, tengo que, bueno, tengo que comprar toda la limpieza otra vez, menos mal que, ayer o en el video anterior que visteis, cogí, cogí producto de limpieza de baño, pero de poco me va a servir, porque, porque tengo que comprar más, así que nada, pues nada, pues día uno superado, voy a descansar un poquito, y luego le volveré, a fregar, sé que no voy a quitar mucho, la, el polvo, porque mañana me va a volver a salir, pero por lo menos esta noche y esta tarde, pues algo quitaré, digo yo, así que nada, nos vemos mañana, augur.